Desesperada se encuentra una de las propietarias del conjunto Cerrado Villa Bolivariana, ya que tiene dos años de estar esperando la entrega de su propiedad, la cual fue un proyecto de la Alcaldía Municipal ejecutado por la constructora Abba Carvajal. Nosotros compramos, la mayoría de propietarios compramos desde el año 2021 y la promesa o lo que nos dijeron con lo que compramos fue que la entrega era para cuando se acabaran los Juegos Bolivarianos. Resulta que se acabaron los Juegos Bolivarianos, no nos volvieron a decir nada, los Juegos Bolivarianos creo que fueron en julio, terminaron en agosto. Nosotros esperando que nos entregaran los apartamentos, los dejaron por la mitad, por decirlo así, porque a la Torredos todavía le faltaba prácticamente todo, bueno, una gran parte. Pasó el año, se vino el nuevo cambio de gobierno, donde llegó Petro, y cambió la forma de mi casa allá. Entonces esa fue otra espera, porque entonces nos dilataron las entregas, que ahora con CISBEN, la cuestión de los subsidios, llegó el año nuevo, ya nosotros, la mayoría de los propietarios nos entregaron los subsidios en el mes de mayo, nos empezaron a entregar los subsidios, en el mes de julio escrituré pues yo el apartamento, y desde ahí nos han venido diciendo que el otro mes, que el otro mes, que el otro mes entregan, que el otro mes entregan, y así han pasado los meses, y todavía nada. A los de la Torre 1, que era la torre que supuestamente ya estaba lista, les entregaron hace aproximadamente un mes, todavía con fallas. Entonces, estoy viendo que supuestamente la Torre 2, que era para entrega este mes de noviembre, nos dijeron que era máximo noviembre, que de este año entregaban, y yo veo que la torre está totalmente, o sea, está igual, está igual que el año pasado. Entonces, estoy preocupada porque ya yo estoy pagando la cuota del banco, ya estamos pagando arriendo, y no, pues no, simplemente dicen que hay que esperar. Pues este proyecto fue con el Melo Castro y el señor, pues la contratista, la constructora Aba Carvajal. Ellos aquí hicieron el mes pasado, antepasado, hicieron una gran ceremonia, una inauguración, que habían entregado todas las torres, cuando no era, o sea, no fue así, no las entregaron todas, porque como te digo, la Torre 2B todavía no la han terminado ni siquiera. Entonces, esa es mi gran preocupación. He hablado con el señor Aba, bueno, apenas una vez alcancé a hablar con él, y pues me dice que sí me iban a entregar, que no me preocupe, pero de todas formas tengo esa inquietud, o sea, estoy preocupada. Usted lleva dos años de estar esperando que le entreguen su apartamento, y de cuánto está pagando, digamos, la cuota, y en cuánto salió el apartamento. El apartamento nos salió en 126 millones de pesos, y la cuota es aproximadamente 500 y pico. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas, y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla, o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valle del Par, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. ¡Gracias!